Música Amigos de Zona Blanca, bienvenidos a esta zona de entrevista. El día de hoy nos encontramos con una información muy interesante que nos trae precisamente el director del CIAP aquí en León, Roberto Centeno, quien nos va a platicar precisamente de este tema tan importante que es el tratamiento y buen aprovechamiento de los residuos sólidos y por supuesto el impacto a la calidad, al ambiente y a la conservación de la ciudad. Director, un gusto saludarlo y tenerlo con nosotros. Gracias, Erika. Un saludo a las personas que nos siguen. Con mucho gusto. Platicar de este tema tan importante, primero que nada explicarle a la gente qué son estos residuos sólidos. Bien, características que tienen los residuos sólidos urbanos, los que generamos en las casas de habitación, nosotros les llamamos RSU, son los residuos sólidos urbanos, hay tres tipos de residuos, uno es el residuo sólido urbano, otro son los residuos de manejo especial, que ya estamos hablando de voluminosos, y otro son los residuos peligrosos. Hay otras subcategorías, como pueden ser los biológico-infecciosos, que en los hospitales, los centros de salud y todo se generan. Nosotros en lo que se refiere al CIAP, nosotros atendemos lo que se refiere a los RSU, que recolectamos en alrededor de 386 mil viviendas, que es lo que cubrimos en casi un 90%, 96% de la cobertura que tenemos en términos de recolección. Entonces, la participación ciudadana para poder hacer este manejo adecuado de los residuos, pues nos va a permitir tener una ciudad limpia y ordenada, ¿no?, en sus calles. Entonces, estos residuos sólidos urbanos cuentan con la participación de la ciudadanía. Cuando son voluminosos, que ya son los residuos de manejo especial, pues los generan hoteles, industrias, tiendas, giros empresariales, en donde son grandes generadores, y ya entran en la otra categoría, en donde nosotros también intervenimos en el CIAP, en los residuos peligrosos o biológicos, etc. Ahí no intervenimos, hay compañías que prestan de manera particular ese servicio. Nosotros, lo que ya he mencionado, es de la competencia del CIAP. Es importante destacar esto, ¿no?, que no solamente se trata de reciclar lo que surge en casa, como botellitas de plástico, papel, cartón, todo esto, ¿no?, sino precisamente estos otros residuos grandes, como las llantas, y que la gente suele tirar y que ya no se reciben en el relleno sanitario. Sí, ahorita en las campañas es muy notorio, ¿verdad?, que se difunde el que ya no hay que contaminar, el que no hay que tirar el PET porque se va a los ríos y los peces se lo comen. Hay una fuerza ahorita que se está dando en este empoderamiento de la sociedad y qué bueno que se haga. A nosotros nos corresponde, entonces, puntualizar el tipo de residuos que son propensos a ser reutilizados, a ser reciclados, ¿no?, y los programas que nosotros tenemos en el CIAP, pues vienen a contribuir a hacer esta separación de origen. Para nosotros esta es la clave, hogares, casas de habitación, empresas, industrias, claves que tienen que separar de origen, no solamente en las casas de habitación. Todos los ciudadanos que generan tienen que separar el residuo, tienen que separar los inorgánicos de lo orgánico. Algunos son valorizables y se recupera, algunos puede ser que no lo sean, pero ya no lo podemos estar revolviendo con el material orgánico, eso ya es inconcebible, ya estamos dirigiendo nosotros las campañas para poder estar separando de origen y no nos llegue la basura revuelta al relleno sanitario. Actualmente estamos recibiendo 1.600 toneladas diario, eso es lo que genera una ciudad como León, un municipio como León. 1.200 son municipales y 400 son de particulares, pero es un volumen muy grande, nosotros tenemos copadas las zonas de tiro con equipo especializado para poderle dar el tratamiento a los residuos. Trabajamos los 365 días del año, hay día y noche gente en el acceso, en el ingreso, en las básculas, en las zonas de tiro, trabajan con iluminación para poder trabajar por la noche. Es un esfuerzo el que se hace muy fuerte por parte del SEAP, y requerimos mucho el apoyo, como ya menciono, de la ciudadanía y de los empresarios para cristalizar y en términos ambientales, pues tengamos una ciudad sustentable y ambientalmente, ¿verdad? Director, ¿cómo se puede aprovechar precisamente estos residuos valorizables? Bien, nosotros tenemos diversos programas que estamos llevando a cabo, le llamamos proyectos periféricos. Entonces, tendría yo que mencionar que venimos, nuestras acciones están marcadas por un modelo de actuación. Tenemos un modelo conceptual que se ha construido desde principios de la administración pasada. En base a ese modelo, nosotros desprendemos programas. Estos programas desprenden, a su vez, acciones ya concretas. Tenemos dentro de este modelo proyectos periféricos, y esto me estoy refiriendo a toda la gestión de los residuos en las categorías que ya dije. Estos modelos, estos proyectos periféricos, menciono cuatro. Uno es los electrónicos que desechamos, monitores, pantallas, controles, etc. Son los electrónicos. Otro de nuestros proyectos periféricos es el vidrio. Otros son los neumáticos. Otros son las pilas, las que usamos en los controles, y que es muy fácil para las personas que lo tiremos revuelto con la basura. Nosotros tenemos un programa especial en donde estamos recuperando mil quinientos kilos al mes de ese tipo de baterías en trescientos centros en donde tenemos un pequeño contenedor para poder estar recepcionando por parte de la ciudadanía las pilas. Yo creo que todos lo hemos visto en los centros de conveniencia, en las tiendas, que hay un pequeño contenedor, o en algunos espacios públicos, o en las universidades, oficinas de gobierno. Entonces, hay que guardar estas pilas, no hay que tirarlas con el orgánico. Hay que irlas a depositar. Tiene un lugar en donde irlas a depositar. Hay más de trescientos puntos. Los neumáticos es igual. Acabamos de tener un llantatón hace algunas semanas. Nosotros recuperamos veinticinco mil neumáticos que ya no se van a depositar al relleno sanitario. Ni a quemar, ¿no? Ya no, ya no están en arroyos, ya no están en baldíos. No ha desaparecido por completo. Pero el proyecto que tenemos en el SEAP es de recuperarlo. Entonces, cuando hablo de los proyectos periféricos, pues también me tendrá que referir al vidrio. El municipio de León genera treinta y cinco mil toneladas al año de vidrio. Es una cantidad enorme y es sorprendente. Ese vidrio va a estar ahí décadas, milenios, sin degradarse. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con acuerdos que estamos haciendo con generadores, estamos entrando a convenios para que nos separen las botellas de vidrio, para que no nos la revuelvan con el inorgánico, para que nosotros la podamos recuperar, separar por color, quebrar y mandarlo a la empresa vidriera que se queda con ese vidrio. Entonces, en resumen, nuestros proyectos periféricos, electrónicos, pilas, los neumáticos y lo del vidrio son elementos que ya no están llegando al relleno sanitario. Y no estoy hablando de aluminio, PET, cartón, los que comúnmente dominamos y en las redes se difunden. Qué bueno que se siga haciendo separación de esos inorgánicos. Pero también hay que entender que también hay los otros inorgánicos que llegan al relleno sanitario y que nos contaminan. Y que ambientalmente hay que hacer ese relleno autosustentable. Son hasta más nocivos para la ciudad, para el medio ambiente de la ciudad. Y nosotros, bueno, ahorita que en el relleno sanitario ya va a iniciar o ya arrancó la operación de este gran biodigestor para que los metanos que genera se estén convirtiendo en biogases y generar energía eléctrica, pues León es de los municipios pioneros a nivel nacional. Ya estamos generando energía eléctrica en el relleno sanitario. Ya esa energía está entrando a las redes de alumbrado de nuestra ciudad. Y pues son acciones que también se han venido dando en el marco de este gran proyecto estratégico que tenemos en el sistema integral de aseo público. Además de que también el CIAP de León ha hecho una interesante tarea en los eventos de esta ciudad tan llena de eventos tan grandes, como ya platicábamos hace un momento, el FIG, el Rally, la Feria, estos eventos tan grandes donde este tipo de residuos también se generan y también pueden causar. Es correcto. Fíjate que en esos macroeventos a veces la ciudadanía no se percata de la labor que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando se hace el Festival del Globo, nosotros llevamos 1.200 tambos. Y estos 1.200 tambos, en un área de segregación, nosotros separamos el orgánico del inorgánico del orgánico para que entonces no se revuelva y no vaya al relleno sanitario. Cuando es la feria, durante casi un mes de feria, nosotros tenemos un área oculta que nadie ve. Pues en esa área oculta nosotros tenemos gente y tolvas día y noche separando todos los residuos que genera la feria, la motofiesta, el rally, eventos religiosos, deportivos. Nosotros recuperamos la totalidad de los residuos, los separamos. Este inorgánico valorizable se comercializa y el dinero que nosotros obtenemos, que no son cantidades estratosféricas, porque ahorita las materias primas están en un nivel muy bajo, a nivel mundial, pero lo que obtenemos lo usamos para comprar contenedores, papeleras, la misma infraestructura que nosotros colocamos en fraccionamientos, que ahorita traemos un proyecto en fraccionamientos privados, los estamos dotando de contenedores para que no separen los inorgánicos y nosotros estamos pasando por ellos. Entonces, todo esto que comento es una suma de esfuerzos de la sociedad y de las instituciones involucradas pues para poder reducir esos volúmenes que llegan al relleno sanitario, mantener los arroyos, las calles, las vialidades más limpias y en términos de seguridad, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Una ciudad limpia y ordenada propicia un entorno sano, contribuye a que sean entornos más seguros y esa es la contribución que nosotros hacemos, muy encaminada a mantener zonas limpias que brinden seguridad de tránsito a los ciudadanos y también, como ya comento, pues que nos duren más años el relleno sanitario. Pues sin duda un trabajo bastante importante y vital para la ciudad y para los que la habitamos, este que realiza el CIAP y pues bueno, nada más realizar esa invitación a la sociedad a que tome en cuenta estas recomendaciones, esta separación de basura y por supuesto de estos residuos valorizados. Sí, claro, si la sociedad nos ayuda con algunas recomendaciones que es barrer el frente de su vivienda, respetar los horarios y las frecuencias, no tirarnos basura en los baldíos, no tirar basura en los arroyos, esta contribución de la ciudadanía va a hacer que tengamos un león más bonito, más amigable y sustentable ambientalmente hablando. Pues muchas gracias, directora. Muchas gracias, Erika. Esta la invitación precisamente a mantener una ciudad más limpia por nuestro bien y el de todos los que nos rodean, por supuesto. Así que, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos y nosotros nos vemos en la próxima zona de entrevista. Saludos.